Y hablamos de otro zoológico, el de Santa Fe en Medellín, porque luego de 60 años se convierte en el Parque de la Conservación que permitirá rescatar a la fauna silvestre afectada por el tráfico ilegal. El cambio va más allá del nombre y será una transformación en beneficio de los animales que llegarán a este lugar. El tráfico de fauna se ha convertido en uno de los delitos más letales contra la fauna silvestre en el mundo. Antioquia es uno de los departamentos que más lo ha sufrido en Colombia y ante la falta de un espacio para rescatar a estas especies, el zoológico Santa Fe se convierte en el Parque de la Conservación. Nos enfocaremos en aquellas especies que podemos tener en el parque, que podemos desarrollar programas de conservación y sobre todo que podamos tener programas asociados a ellas. Dentro de las estrategias está la investigación y restauración de los ecosistemas, así como la rehabilitación, reproducción, liberación y monitoreo de las especies. La prioridad la tendrán las especies nativas y exóticas como jaguares, pumas, osos y primates. Es un hito para la ciudad, para el país y sobre todo destaca más que un cambio de nombre, un cambio de objeto en cuanto a los programas de conservación y las metas que nos trazamos a partir de hoy. Quienes visiten el parque también podrán acceder a planes educativos para cuidar la fauna silvestre. Este parque es una entidad pública y sin ánimo de lucro y pertenece a la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín.